La crisis financiera de la Corporación Municipal de Ancud sigue profundizando el drama de cientos de trabajadores de la educación a quienes no se les está pagando regularmente sus cotizaciones previsionales. Es el efecto más notorio de un presunto desfalco ocurrido hace más de cinco años, cuya investigación penal permanece estancada, generando una serie de cuestionamientos de la comunidad al trabajo de la Fiscalía. Esto es Reportajes TN13. Cinco años va a completar la Fiscalía Local de Ancud en Chiloé, buscando responsables del millonario desfalco que afectó a la Corporación Municipal. Tenemos una situación que hoy día es completamente crítica, que no sabemos cómo lo vamos a resolver. Así calificaba esta situación hace cuatro años el actual alcalde, que ya está en su segundo periodo en el cargo. Con este problema financiero como un lastre que sigue aumentando. Estamos hablando de un déficit de 3 mil millones de pesos en su tiempo, que hasta el día de hoy es mucho más. Prácticamente se ha duplicado más los intereses. Por lo tanto, es una situación gravísima que la comunidad exige respuesta. Hoy se estima que la deuda nominal bordea los 9 mil millones de pesos, especialmente por concepto de cotizaciones previsionales no pagadas. Los más afectados, funcionarios de la educación municipal. No me gustaría que a ninguno de mis colegas le tocara vivir esto, porque es triste, es denigrante. Se siente uno vulnerado en su derecho, porque algo que tú tenías tan seguro, de la noche a la mañana se te escapa. Ramona es una de las profesoras que no pudo cobrar su bono por retiro voluntario de más de 20 millones de pesos. En su momento, el cheque de la corporación fue protestado por falta de fondos. Es uno de los ejemplos más claros del desorden financiero que ocurrió durante la administración de la alcaldesa Soledad Moreno Núñez. Los recursos deberían haber estado en las cuentas corrientes, pero en su momento, cuando llegamos a la administración, revisamos, obviamente, la documentación bancaria, las cartolas y la contabilidad, pero la plata no existía, no estaba, las cuentas estaban en cero. La corporación municipal de esa época hizo uso de los recursos dedicados a educación y salud para fines muy distintos a los que estaban destinados. Incluso, una vez terminada la gestión de Moreno, tres altos funcionarios de la corporación se autodespidieron, cobrando millonarias indemnizaciones. Personas que hoy día andan en la calle, andan en forma normal, ya, y también el encargado de la corporación está a cargo también del Liceo en Puerto Montt y siguen trabajando y haciendo su día normal, ya, y acá prácticamente como si no hubiera habido culpable. Investigaciones internas y también auditorías de la Contraloría Regional determinaron que efectivamente existía una compleja triangulación de fondos fiscales entre distintas cuentas corrientes y literalmente se perdieron casi 3 mil millones de pesos. Tal como reveló Reportajes Tele13, el no pago de la previsión provocó hace poco que los funcionarios de la educación municipal de Ancud no pudieran acceder tampoco a los retiros del 10%. No voy a sacar la pensión que me correspondería, porque ya después de todos estos meses y años que no me han cotizado como corresponde, yo voy a perder esa rentabilidad MFP. Lo que sigue es una parte de esa historia que poco se conoce hasta ahora, la razón que podría explicar por qué todavía no hay responsables por este desfalco. Hace tiempo que la primera querella por este caso no presenta ni diligencias ni avances en el registro del Poder Judicial, salvo por este documento. Un juez que hace dos meses pidió cuenta del estado de la causa. Todavía no hay respuesta. Tele13 tuvo acceso a un informe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Puerto Montt, fechado en marzo de este año, que solicitaba expresamente al fiscal jefe de Ancud, Javier Caristo Garay, la instrucción para entrevistar en calidad de imputadas a cinco personas. Entre ellas, la exalcaldesa ADC Soledad Moreno y ex directivos de la Corporación Municipal. Ni siquiera han sido citadas a aclarar, y eso es lo más lamentable, en cinco años. Lo cual a mí me preocupa mucho y me genera mucha extrañeza. Aquí claramente hay una sustracción de dinero. No es otra cosa la figura. Hablando del chileno, nos están robando la plata. Y eso no se ha visto reflejado en ninguna acción. Eso es raro. Con toda seguridad en Ancud, no hay otra causa penal que genere más interés en la población. El presunto desfalco ocurrido durante la administración de Soledad Moreno derivó en millonarias deudas que hoy prácticamente están hundiendo a la Corporación Municipal. Hemos puesto la voz de alerta a nivel de ministerio porque podemos estar en algún momento muy complicados, como han habido otras comunas en el país, que han llegado incluso a suspender el servicio educativo para no tener recursos para pagar los sueldos. Por eso, llama la atención el notorio retraso en la arista penal de este caso. La gente nos explica cómo esta administración anterior, con todo el daño que le hizo a la educación pública, anden feliz por la calle, saludando a todos los vecinos. Hay un responsable, sea quien sea, y ese responsable, bajo las circunstancias administrativas, máxima autoridad, como sea, pero alguien tiene que responder por esto. Me parece impresentable porque definitivamente una auditoría corroboró ya que hubieron irregularidades y platas que se malgastaron. Y ante la gravedad de hecho, la fiscalía derivó lo antecedente a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Y hasta el día de hoy han pasado cinco años y no tenemos responsables. Lo curioso es que al menos dos de las personas que la PDI solicitó entrevistar como imputados tienen algún vínculo o cercanía con el fiscal. Mucho antes de llegar al Ministerio Público, el fiscal Javier Calisto trabajó en la Municipalidad de Ancud. De hecho, tal como muestra este documento, fue asesor jurídico del alcalde Pablo Ocio, cónyuge de Soledad Moreno, la exalcaldesa de C que la PDI espera entrevistar en calidad de imputada. Pero eso no es todo. La otra persona que mantiene al menos un grado de cercanía con el fiscal es Ricardo Laño, el ex encargado de control interno de la Corporación Municipal de Ancud, quien debía velar por el correcto uso de los recursos públicos, pero que nunca informó sobre las irregularidades que luego salieron a la vista cuando terminó su gestión. Aquí vemos al fiscal y a esta persona compartiendo en una reunión del Club de Rotarios de Ancud, del cual Laño era el presidente y el persecutor uno de los socios más connotados del pueblo. Las deudas previsionales mantienen a varios municipios del país sumidos en una crisis financiera que repercute directamente en los profesores, principalmente de la educación municipal. El de Ancud podría convertirse en un caso emblemático, ya que se busca determinar a responsables del presunto desfalto y de todo el daño previsional que se ha provocado. Pero cuando hay elementos tan graves, tan fuertes como los que se están señalando y se están conociendo, a nosotros nos parece que aquí lo fundamental y lo central es que indudablemente las instituciones, particularmente el Poder Judicial, funcione y pueda resolver a la brevedad la situación que se está planteando. Pero a pesar de todos los antecedentes recopilados por la Contraloría y la PDI, todavía no existen avances reales en la investigación del caso. O sea que hay una sensación a nivel de todo el país, en muchas partes de Chile, en donde se han producido hechos como los que están ocurriendo hoy día en Ancud, en los cuales uno aprecia que en la verdad no existe mayor voluntad de parte de nadie por resolverlo. Consultamos directamente al persecutor sobre los cuestionamientos a su trabajo por qué a ocho meses de este informe todavía no decide citar a quienes la PDI busca entrevistar como imputados. Están pidiendo que usted cite a la esposa de don Pablo Ocio, ¿no puede generarse algún conflicto habiendo sido usted funcionario de su esposo? No, 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 directamente no. De hecho, incluso estando yo como fiscal jefe de Ancud, hubo un juicio en contra de la persona que usted señala. Él pudo haber trabajado para el cónyuge de una virtual imputada, pero en ese caso no está obligado a informar a su superior. Distinto es con la situación de Ricardo Laño, el encargado de control interno que nunca detectó nada, otra de las cinco personas que la policía desea citar como imputada. Pero el fiscal todavía no lo decide. Este es rotario, ¿no? El del CUD en este momento. Sí. Y él fue rotario también, presidente del Rotary Club. Hay un vínculo, hay alguna cercanía y también se le está pidiendo que lo cite a declarar. ¿Podría eso generar algún cuestionamiento, algún conflicto de interés eventualmente fiscal? No, tampoco, no veo ningún inconveniente. O sea, a ver, nosotros esta investigación es una investigación bastante técnica. Además, es una investigación en la cual, a mí me creía, digamos, no se tampoco se induliza a personas determinadas. Pero la ley orgánica constitucional del Ministerio Público indica que tener el fiscal con alguna de las partes amistad que se manifieste por actos de estrecha familiaridad es una de las causales para inhabilitarse, algo que aquí no ha pasado. En ese momento no se me ha manifestado, hay algo que usted me está consultando en este momento. Los creyentes a lo menos no han señalado ninguna circunstancia al respecto, que son con los cuales nosotros nos relacionamos. En el caso de que aquí se trata, la Fiscalía Regional de los Lagos no ha tomado conocimiento de ningún elemento que hasta el momento pudiese implicar alguna causal de inhabilidad. Por ahora la causa sigue abierta, pero estancada. Ha sido un proceso bastante largo. A nuestro gusto igual ha sido lento. Porque no queremos generar un manto de dudas que, como que acá en Chile, la gente que, no sé, que sufre algún déficit en el sistema público o hay alguna irregularidad en el sistema público, como hubiera impunidad, como no hubiera justicia. Hasta ahora, con un apoyo limitado de las entidades dedicadas a investigar, ANCUD sigue intentando determinar dónde se fueron los miles de millones de pesos que estaban destinados a salud y educación. Servicios cuya continuidad hoy está en riesgo.